Martes 9 de noviembre es el tricentésimo décimo tercer día, faltan 52 días para terminar este 2021. En 1790 muere Juan Ramos de Lora, primero obispo de Mérida y de Maracaibo y fundador de la Universidad de los Andes. En 1814 se desarrolla la Batalla de Magueyes. En 1935 nace en Caracas Emilio Arbelo, la voz que popularizó ¡Ay qué noche tan preciosa! En 1992 nace en El Tigre, el futbolista Romulo Otero. En 1998 nace en Santomé, Marien Velasco, nuestra octava Miss International. En 2007 fallece Luis Herrera Campis, presidente de Venezuela entre 1979 y 1984. En 2013 en Moscú, Rusia, María Gabriela Isler se corona como nuestra séptima Miss Universo. En 2017 el Miss Venezuela lo gana Stephanie Gutiérrez. Justo el día de su vigésimo cumpleaños en 2018, Marien Velasco se corona como Miss International. Es el Día Mundial de la Adopción, el Día del Inventor Internacional y el Día Internacional contra el Fascismo y el Antisemitismo. Mi nombre es Alejandro Gamboa, a Gamboa Asesor, y esto es Efemerides, Orgullo Venezolano.